Mi nombre es Isabel Guzmán y soy la coordinadora del CETIA. En el Centro de Investigación y Extensión en Tecnología e Ingeniería Agrícola, el CETIA, transformamos la agricultura con tecnología e innovación. Adscritos a la Escuela de Ingeniería Agrícola, este centro se aboca a la investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento. Trabajamos en áreas como el manejo de conservación de suelos, mecanización y automatización, agricultura de precisión y digital, así como riesgos de inundación fluvial, drenaje agrícola y urbano, sistemas de riego, manejo de información, modelado, simulación de escenarios y comercialización de productos agrícolas. Nuestro objetivo es claro, contribuir a nivel nacional y regional al desarrollo de sistemas de producción agrícola y al manejo de recursos como el agua y el suelo para que sean aprovechados de forma eficiente y sostenible. En el CETIA, el futuro del campo se construye hoy, con ciencia, tecnología y compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!